¡Hola, supergente! Ya ha llegado la Navidad, o mejor dicho, la pre-Navidad, ya que aún faltan dos días para que sea Navidad. Pero bueno, así vamos calentando motores. En el vídeo de hoy os voy a contar tres historias sobre Harley Quinn, lo que significa diversión y locura incluso en estas fiestas. Pero antes de nada, si aún no eres una superpersonita y te encantaría serlo, ya sabes, suscríbete y automáticamente lo serás. Ahora sí, comencemos con esas historias navideñas. Esta historia comienza en el edificio de Harley, desde hace ya unos cuantos números atrás, que tiene toda la planta baja de dicho edificio, pues llena de animalitos. Y lo cierto es que algunos gatos y perros, pues que no había castrado, ahora han dado sus frutos. En otras palabras, han tenido cachorros. Y pues como ellos no se los pueden quedar, pues Tony le propone la siguiente idea. Se van a ir hasta el centro comercial más próximo para esperar a que la gente salga de las tiendas. Entonces ellos se ofrecerán a ayudarles con las bolsas. Momento en el que aprovecharán, pues para darles un poco de conversación, para así distraerlos y colarles, pues uno de estos cachorros en una de sus bolsas. Y efectivamente lo hacen y funciona. Pero cuando terminan, Harley se siente algo triste, ya que también ha tenido que dar uno de sus cachorros favoritos. Y pues hablando con Tony en un banco le dice, pues que necesita estar un rato sola. Pero lo cierto es que en vez de estar sola, a Harley se le ha ocurrido un plan. Ahora la vemos en comisaría. Son sacando a uno de los policías, pues una dirección. Cuando este se la da, debido a que dicha dirección, pues está un poco lejos, decide robar un coche que justamente se encontraba aparcado en doble fila. Así que pues ella consigue trasladarse hasta dicho sitio y además también le da una lección, pues por aparcar en dos aparcamientos. Cuando llega se encuentra con una gran casa y es entonces cuando nos enteramos que esa es la casa donde ha mandado a su cachorro favorito. Así que tan solo ha ido hasta allí para ver qué tal está y para hacerse una idea de la familia que le ha tocado. Se infiltra a dicha casa por la ventana y comienza pues a rastrear todos los regalos hasta que encuentra al cachorro. Pero en vez de irse, se queda ahí con el perrito y también disfrutando de toda la comida que habían puesto al lado de los regalos. Y justamente después de terminar de comer, se acurroca al lado del árbol y se echa una pequeña siestecita. A la mañana siguiente, que justamente ya es Navidad, la niña de esa casa se despierta y también empieza a despertar a su padre, pues para que bajen a abrir todos los regalos y una vez bajan abajo se encuentran con Javi. La niña se piensa que es uno de sus regalos, pero lo cierto es que su padre le dice que va a hablar un momento con ella. Se la lleva a la cocina y ahí éste le propone entretener a su hija mínimo dos días hasta que ella se canse de Harley, ya que si no está con ella le va a echar la culpa al padre de no poder estrenar su regalo. A cambio de esto, el padre le ofrece dinero a Harley, por lo que Harley obviamente acepta. Comienza a jugar con la niña y lo primero que hacen es patear pues todos los regalos, que es algo que hace siempre todos los años la niña. Después se comen todas las gominolas, chuches y pasteles que había hasta que potan y tras potar pues se van a dar un baño. Cuando terminan y se van hacia la habitación de la niña, ésta ahí le cuenta pues cómo es su situación familiar. Y lo cierto es que la chica que estaba con ellos no es su madre sino su tía, ya que su madre pues murió también un día como ese de Navidad por ir a cambiarle una corbata al padre, que no le había gustado, así que cuando fue a salir para cambiársela alguien la atropelló. Entonces la niña le echa la culpa al padre de que esto sucediese, ya que si a él le hubiese gustado la corbata pues su madre no tendría que habersela ido a cambiar. Pero a Harley ante esto le sale su lado psicólogo y entonces empieza a hacer entender a la niña que esto no es culpa del padre sino que hay veces que pasan cosas en la vida que nadie las planea y que son inesperadas. Es entonces cuando al final de esa charla convence a la niña para que perdone a su padre y pues vuelvan a formar una familia de hermanos. Y para ello Harley tiene pensado un plan. Y mientras todo eso ocurría el padre y la tía se encontraban abajo, esperándolas ya que tenían la comida preparada. Cuando de repente pues empiezan a escuchar unos chillidos provenientes de la niña y de Harley. Y lo cierto es que estaban fingiendo que discutían hasta que Harley saca un hacha y los empieza a atacar. Es entonces cuando el padre las defiende y le pide a Harley que se vaya. Provocando así que la niña sienta pues admiración, pese a que ya era un plan de antes, por el padre para así tener una excusa para volver a ser felices. Cuando Harley se va el padre le da pues el dinero que le había prometido y la niña aparte se despide de ella. Y después de todo eso ahora sí Harley se va hasta su casa y pensando que ya habían celebrado la navidad lo cierto es que no, ya que cuando llega pues tenían una fiesta montada para ella. Así que para Harley aún la fiesta no ha terminado. La segunda historia es más cortita pero no por ello menos navideña. Ahora nos encontramos con que Harley está yendo de compras justo en el mismo momento en el que un bichillo de navidad se está despertando. En ese momento Harley tropieza y se cae al suelo lo que provoca que dicho bichillo navideño se le cuele en el oído. Una vez ahí comienza a cantar villancicos a la misma vez que Harley se empieza a volver loca ya que empieza a escuchar esos villancicos y no sabe de dónde provienen. Comienza a volverse aún más loca hasta el punto de preguntarle a un perro si él también oye los villancicos. Pero eso lo único que provoca es que la dueña del perro pues llame a la policía pero Harley al final le acaba pidiendo ayuda a la policía. Pero este señor pues lo cierto es que se piensa que Harley está un poco loca. Y entre villancico y villancico pues acaba yendo hacia el centro del comercial donde se encontraba pues Santa Claus. Aparta a todos los niños y se va hasta él pues para pedirle ayuda. Le explica lo que le pasa y Papá Noel con la ayuda de un bastón de caramelo se la mete en el oído y hace que el bichillo salga. Este le explica que se trata de un unbum. Es un bicho que se dedica a cantar al oído de los humanos durante dos días. Y la única manera de hacer que paren pues es dándole un bastón de caramelo. A esto Harley le había prometido que se iba a portar bien durante un año si le ayudaba pero ya que no puede cumplir pues eso al final le acaba invitando a un restaurante judío a Papá Noel. Y ahora en la última historia de hoy nos encontramos con una Harley asustada debido a que le ha salido una cana. A eso Tony le explica que se debe al padre tiempo. Este es un viejo barbudo que aparece siempre cuando termina el año para despedirlo y recibir el nuevo con un bebé. Y para que nunca falle y nunca se le pase pues este recibimiento y despedida pues siempre lleva un reloj. Esta historia lo cierto es que simboliza el transcurso del tiempo y que todos tenemos que envejecer. Pero Harley se lo cree y está dispuesta pues a que este año este tal padre tiempo no aparezca para que así dure para siempre. Y por lo tanto no continúe el tiempo. Para ello comienza a rebuscar en unos archivos hasta que encuentra uno de un señor mayor que se llama Harold Tyne. Entonces se piensa que él es el padre tiempo y se va hacia la residencia donde se encuentra. Una vez ahí primero de todo se encuentra pues con un padre y una madre que llevaban a su bebé e hija y se para un momento pues simplemente para hablar con ellos sobre su hija. Pero después sigue su camino y se va hacia la habitación del señor mayor. Cuando llega le empieza a preguntar que si él es el padre tiempo y comienza a rebuscar también donde se encuentra el reloj del supuesto padre tiempo. Ya que lo que quiere hacer es quitárselo para que no llegue a tiempo y no pueda despedir al año. Pero de repente la familia que se había encontrado antes aparece en la habitación y lo cierto es que el padre de la niña es el nieto de este señor mayor. Entonces el hombre al ver lo que estaba haciendo Harley se enfada con ella y le explica que esto tan solo es una metáfora. La cual representa pues el transcurso del tiempo y el envejecimiento. Lo cual también significa que es imposible pues parar dicho tiempo. Al escuchar esto pues Harley se deprime pero se vuelve a animar después de que el hombre mayor le dé un consejo de que en realidad el tiempo es un regalo y por tanto hay que aprovecharlo bien para luego cuando se te acabe no arrepentirte de nada. Además de eso acaba aún más feliz ya que el bebé pues le arranca la cara. Así que toda contenta se va a buscar a sus mascotas con las que ha ido hasta la residencia pero al no encontrarlas le pregunta a la enfermera dónde están y lo cierto es que éstas estaban esparcidas pues por toda la residencia haciendo compañía a todos los ancianos. Y al ver que ambos tanto animales como viejos estaban a gusto pues los deja ahí en su nuevo hogar y se va ella toda feliz. Y bueno ya sabéis lo que toca ahora ¿no? Tenéis que comentarme cuál ha sido pues vuestra historia favorita y por supuesto también me gustaría saber qué vais a hacer estas navidades. Ya sabéis contarme todo esto aquí en los comentarios. Y mientras lo vais haciendo pues os voy a ir dejando por aquí todas mis redes sociales de las cuales os recomiendo mayoritariamente que me sigáis por I'm Crazy ya que por ahí es por donde os aviso de los vídeos nuevos, os hago encuestas y pues interactúo más con vosotros. Y pues por aquí por Youtube simplemente suscríbete si eres un gran friki y quieras más historias como esta. También regálame un gran me gusta y comenta lo que ya te he dicho al principio. Y ahora sí nos vamos a tener que ir despidiendo así que una muy feliz pre-Navidad y nos vemos el próximo miércoles. Así que chao super gente.